¿Cómo están amigos y amigas de Show2B? Soy Nico Sucio de Adersid y los invito a elevarse conmigo y mirar esta colección de figuritazos animados de los Tiny Toons La nostalgia en esta ocasión nos vuelve a llevar de la mano de PepsiCo Snacks continuando con la tendencia del video anterior en el que hemos visto la serie de figuritas de Chester en esta ocasión si mal no recuerdo estamos en presencia de una colección pretérita que salió antes que la de los tazos con la ranurita y el famoso y queridísimo volador arriesgaría incluso a decir que esta colección fue la segunda que salió acá en Argentina habiendo sido la primera la de los Looney Toons en esta ocasión vemos un super efectivo diseño de figuritas lenticulares que nos muestran una animación generalmente la animación es una especie de gag protagonizada por quienes serían los sobrinos de los Looney Toons existía esta tendencia en los dibujos animados clásicos historietas de que cuando hacían una versión joven o aniñada de personajes ya establecidos en lugar de ser los hijos eran los sobrinos lo hemos visto por ejemplo en Condorito que tenía al sobrino que era Coné y a los sobrinos del pato garca este el tío Rico calculo que eso sería para evitar la implicancia de que los personajes ya no eran vírgenes pero vamos a comenzar por lo que sería la pseudo portada de este pseudo álbum valga la redundancia que consiste en simplemente un papel en esta ocasión vemos que sería 25 centavos y hay algo que es muy curioso y es que el álbum que hemos visto en la entrega anterior de este segmento era 4 veces más grande era un pliegue de 4 veces este formato y salía exactamente 4 veces más el precio así que al parecer medían el precio por tamaño los de PepsiCo Snacks en esta época vemos nuevamente estos logos llenos de nostalgia frenchitas y chicitos cuando todavía queríamos un poco nuestro idioma y el logo de los figuritazos que la verdad tienen unos colores que me encantan aquí dice coleccionó los 20 figuritazos animados y jugá con los repetidos así forma clásica colocate junto con varios amigos a la misma distancia de una pared cada jugador lanza un figuritazo si tu figuritazo queda más cerca de la pared te ganás todos los demás nuevamente incurriendo en esta suerte de timba infantil espejito apoyá uno o más figuritazos contra la pared el jugador que logre tirarlo lanzará otros encima acá dice lanzará otros entre paréntesis ese acá le pifiaron porque definitivamente es muy confuso aclarando plural o singular constantemente así que se les se les perdona lanzando otros desde lejos gana todos los figuritazos acumulados realmente no entendí muy bien cómo se juega el espejito para eso tenés que claro tenés que apoyar un figuritazo y bajarlo de de un tiro con otro figuritazo la tapadita colocate junto con varios amigos frente a una pared aquel que logra hacer que su figuritazo caiga encima de otro se lleva a todos evidentemente el ganador era siempre que la pasaba mejor acá miren también nos regalan incluso uno de los diseños estos lenticulares pero con uno solo de los dos con una sola de las dos imágenes así que estos son los únicos que podemos ver de toda la colección en este en este estado para los demás tendremos que conformarnos con estas animaciones vamos a pasar a verlos uno por uno puesto que son la verdad es que no son tantos así que no nos va a tomar tanto tiempo y podemos aprovechar para disfrutar de cada una de estas animaciones comenzamos por el pato plocky y esta pata que no no recuerdo cómo se llama dice escribime y vemos que el pato plocky malinterpretó las palabras y describe la jeta siguiente tenemos al cerdo hampton que dice no te banco está sentado en un banquito y lo destruye otro ejemplo de gordofobia típico de los 90 ¿verdad? en el siguiente encontramos al pato plocky trabajando arduamente una escultura con una carita más que simpática y luego vemos que la escultura es de él mismo demostrando nuevamente su egocentrismo y ahí abajo dice qué grande acá lo vemos a Master Bonnie diciendo dame pelota a plocky y acto seguido lo traiciona y lo hace mierda contra el piso Max Montana protagoniza la siguiente figurita que dice tranqui no te calentes y lo vemos que está tomando sol y termina todo rostizado acá vemos el que quizás sea el más confuso de todos los tazos vemos a probablemente el mejor personaje de los Tiny Toons que es este Gogo Dodo que dice no te la creas y se transforma en saca dos cabezas más de su cuerpo rarísimo esto acá vemos uno muy bueno dice no cambies nunca está Dizzy el demonio de tamaño chiquito y después se convierte en un terrible garca con traje y todo tiene como una especie de cámara en la mano no entiendo qué mierda lo que tiene en la mano acá en el siguiente vemos a Pastor Bonnie haciéndose el banana con Bobsy Bonnie le dice te invito a bailar y después termina él que no da más y todavía Bobsy quiere seguir bailando aquí vemos el que probablemente utilice de mejor manera el efecto lenticular dice prendete el pato bloque con una linterna y cuando lo giramos vemos que la linterna lo está dejando ciego la amistad es un tesoro dice y vemos esta a la parienta de Pepe Lepiu con un cofre al cual al abrirlo sale Hampton acá nuevamente vemos al pato plocky que protagoniza la mayoría de todos estos tazos que dice busco novia y aparece la sobrina de Pepe Lepiu que bueno todos sabemos que tiene mal olor porque es un zorrino acá vemos un ejemplo de de una figurita localizada para nuestro país vemos que dice me equivoqué el pato plocky y en un mapa se ve a la república argentina marcada después cuando lo giramos está como no sé lo noto turbado lo noto más turbado que nunca y aquí vemos uno que es efectivo en el que simplemente Bob Siboni está pestañeando mientras le dicen que linda mirada acá vemos uno que habla de la amistad dice siempre juntos cuando lo giramos vemos que tienen los dos y cuando lo giramos vemos que están los dos en la misma remera acá vemos a Bob Siboni mostrando el culo que dice llamame y después está simplemente respondiendo el teléfono con mucho entusiasmo acá vemos uno que está que lucha contra el suicidio dice no te mates está el cusanito este al que se le termina cayendo el libro encima el efecto lenticular funciona muy mal en este tazo se ve mucho la transparencia de la otra imagen acá vemos como estos tazos hacen gala de un enorme machismo cuando dice Bob Siboni eres mi rey a Buster Bonnie y le pone una corona encima y le da un beso este tipo de cosas simplemente atrasan acá tenemos otro protagonizador por Dizzy Devil que dice soy rockero y al contrario de la figurita anterior aquí está entregándose a las drogas y al reviente y finalmente el último tazo también protagonizado por Dizzy Devil dice no seas gruñón está él dentro de un símbolo de prohibido que lo termina destruyendo de la calentura y bueno como verán he dejado mi escritorio sumamente ordenado en esta ocasión esta entrega debo decir que ha carecido de comentarios jocosos puesto que me parece que el mayor lo atractivo de esta colección es su su fuerte elemento nostálgico la verdad es que quedarse contemplando este efecto fantasmagórico que le da la tecnología lenticular a estos tazos hace que uno no sé se remonte a esas viejas épocas que jamás van a volver así que ahora me gustaría que ustedes me cuenten las sensaciones que han tenido si recuerdan si tienen anécdotas protagonizadas por estos tazos por estas colecciones que tanto nos invadieron en aquellos inolvidables años 90 si ustedes son de otros países me gustaría también que cuenten si les llegaron estas figuritas y si les llegaron las mismas o si hay algunas diferencias y que por supuesto como siempre si les gustan los videos que estamos haciendo que se suscriban al canal que lo compartan con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo y que nos dejen por supuesto su comentario activen la campanita para no perderse el estreno de los videos y síganos en instagram donde publicamos además de novedades algunas cositas que por ahí nos llegan a aparecer en los videos así que bueno esto fue la colección de figuritazos animados de los tiny toon espero que les haya gustado chau